En esta gente hicimos un gran partido y por suerte pudimos llevarnos a tres puntos. ¿Te sorprendió cuando viste llegar al balón? Porque la pasó Julian, pero la tocó el defensa, ¿no? Sí, era para Pitti, pero justo le quedó y uno tiene que estar ahí por si pasan esas cosas. Y gracias a Dios me quedó y apunté a ese palo y si entraba, entraba y por suerte entró. ¿La pensaste así o salió por la casualidad? Porque dije como que... No, abrí el pie para tratar de apuntar a ese palo y después si entraba o no, bueno, pero gracias a Dios entró. Ahora se está subiendo la tabla de posición, se perdieron dos partidos fuera, pero se ganó en casa, que es lo importante, ¿no? Para dar confianza. Sí, venimos de muchos partidos, la verdad está un cansador, muchos viajes, pudimos volver al triunfo en casa después de dos derrotas. Ahora ahí queda el partido el sábado y después viene un descanso largo. Hay que intentar llevarnos de vuelta a los tres puntos para ir en ese descanso, estar tranquilo y volver a agarrar la fuerza que necesitamos después de un mes muy intenso. ¿Sientes que estás agarrando el ritmo del año pasado o todavía te falta ir al nivel del año pasado? No, me estoy sintiendo bien, me estoy sintiendo cómodo. También porque el equipo está bien, está encontrando el equipo, creo que el ritmo, el nivel que teníamos el año pasado. Y bueno, eso se da con los triunfos y con la confianza de cada uno. Ojalá podamos seguir por este camino y seguir peleando torneos, que es lo que queremos. ¿No recuerdo haber visto esa lineación como la de hoy? ¿4-3-3? Sí, varía un poco, es casi siempre lo mismo, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, depende de cómo se va moviendo. Pero sí, creo que el equipo ya está aceitado en varias formaciones, con 5 abajo, con 4, con 3 en el medio, con 5 en el medio. El equipo tiene variación de formaciones y bueno, eso es importante para cuando necesitamos otro tipo de variantes. ¿Excelente el debuto? ¿Cómo te parece el peregrano? No, muy bien, está teniendo un nivel grandísimo, es muy joven, necesita esa confianza y creo que la está teniendo. Está mostrando lo que eran los entrenamientos, que por ahí en los partidos una vez que entraba por ahí necesite esa confianza y está haciendo unos buenos partidos, que entró con Red Bull, entró muy bien y el técnico le dio la confianza, tiene la confianza de nosotros y la verdad se está soltando y está demostrando lo que puede dar. Excelente, ahora es para el partido del sábado, ¿no? Sí, un rival muy difícil, Chicago, con muy buenos jugadores, pero bueno, como te digo, hay que hacernos fuerte local, hay que llevarnos el triunfo de vuelta para tener ese descanso tranquilo, los chicos que les toque irse a la Copa América se vayan tranquilos y nada, seguir escalando la tabla, que por ahí no tuvimos un gran comienzo, pero bueno, con este mes nos sirvió para ganar muchos partidos y volver a aprendernos. Una pregunta sobre, ¿te acordás del pase que le diste a Julian, que después terminó el segundo gol de Joseph? ¿Te acordás de ese pase de Julian? Sí. Hablame de ese pase, porque fue el riesgozo, pero aún... No, porque Juli me apoya y cuando veo que vienen los dos y veo que Juli va, intenté dársela, por suerte salió, por ahí me la podían cortar y tiraba en un centro, pero bueno, pasó y después, gracias a Dios, terminó el gol de Joseph. Pero eso es parte de la identidad de este equipo, de jugar desde atrás, tomar un poco más de riesgos, porque eso puede terminar en gol. Sí, sí, es lo que hacemos nosotros, tomamos esos riesgos, que sabemos que si salimos, cuando el equipo está con confianza, el equipo está fino y podemos salir, sabemos que cuando pasamos esa defensa, esa presión, nos vamos mano a mano con los defensores de ellos y tenemos jugadores que en un mano a mano te liquidan. Por suerte, entrenamos para eso, arriesgar y que salga como salió hoy. ¿Qué opinas de la actuación de Gustante? Claramente, pues algo también del... Sí.